Vamos a comenzar, entre otros temas, sobre esta denuncia que ha sacado el portal Ojo Público. Doctor Biesten, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Una antigua proposición dice, acúsenme de los crímenes más atroces, pero que sea público. Agradezco la invitación, porque en esta oportunidad puedo perfectamente aclarar los asuntos que se están mencionando malévolamente en ese documento de esta institución, de este colectivo denominado Ojo Público. ¿Por qué malévolamente? Ellos conversaron con usted. Porque han conversado conmigo, les he explicado todo. En un momento volví a llamar a la señorita Elizabeth a explicarle el valor de los bienes y ese tipo de cosas y di por satisfecha la situación. Pero tal parece, por lo que ha salido el día de hoy, que el propósito era otro. Lo voy a explicar muy brevemente. A mí se me acusa de un incremento patrimonial. Pero resulta que este incremento matrimonial tiene que ver con un negocio, que es un hotel en San Isidro, con un departamento en San Isidro y otro departamento en Miraflores. A eso se suman cinco motos y, bueno, ese tipo de cosas. El hotel tiene 36 años. Es 36 años. Y yo tengo 11 años de juez. Ese patrimonio es de la familia de mi señor esposa. Al fallecer, ella tenía un determinado paquete de acciones. Al fallecer, su mamá alcanzó el 50% de la titularidad. Y al fallecer su papá, lo primero fue hace, en el 99, al fallecer su papá, hace 6 o 7 años, le alcanzó la mayoría de las acciones. Ella es dueña del 99.8% de las acciones. ¿Usted no tiene ninguna participación? Yo no tengo ninguna, ninguna participación. No tengo ninguna. Pero esto es desde antes de que yo sea juez de la Corte Suprema. Eso, así para comenzar. Pero ese no es el punto. Aparece en el diario Correo y dice, ¿no? Y aparece en algunas noticias, dice, Fiyestein ha quintuplicado su patrimonio como consecuencia de haber hecho negocios con el Estado. ¿Cuáles son los llamados negocios con el Estado? Pero, un alojamiento, en un determinado día, el primero, perdón, el 8 de noviembre del 2014, se hospedó un grupo para tener un evento en el salón de convenciones y se alojaron algunas personas. Se mintió la factura cuyo número cobran acá y ese fue el gran negocio. Sí, en total son 119 mil soles durante los 12 años que Javier B. Steyn viene ejerciendo como vocal supremo. Pero, la ley sí impediría ese tema. Pero, ¿qué es exactamente lo que impide la ley? No sé de esos 119. Yo lo que estoy diciendo es que en ese hotel, la única contratación con el Estado fue esta de acá. ¿Pero qué día? Fue el día 8 de noviembre del año 2014. ¿Quién es la que gerencia el hotel? Mi señora esposa. El día 14 de noviembre del año 2014, mi señora esposa estaba en Turquía y yo estaba en Madrid. Es decir, han venido estos señores que se les cayó el hotel, un día anterior se les cayó el hotel que habían contratado y fueron a la recepción del Hotel San Isidro y dijeron necesito y contrataron. Ese es todo el contrato por el cual se dice, con toda malicia, que intuplicó su patrimonio. A ver, pero antes del tema de que intuplicó su patrimonio estaba finalmente efectivamente el tema del hotel, ¿no? Y aquí cito a ojo público, dice, servicios brindados por este hotel a instituciones del Estado por un monto total de 119 mil soles durante los 12 años que Bill Stein viene ejerciendo como votar supremo. Aún cuando la ley de contrataciones lo prohíbe para evitar conflictos de intereses y habla que cónyuge de un funcionario público. Bueno, en la hipótesis, pues, en la hipótesis, en la hipótesis de que en efecto sean 119 mil... En total, ¿no? Porque habla Ministerio de Agricultura, Instituto de Desarrollo... Yo no manejo este negocio, pero en la hipótesis que sea, yo asumo absolutamente las responsabilidades, las consecuencias, independientemente de si supiese o no ese tipo de contratación. Yo lo único que tengo que decir es que yo soy un juez de la Corte Suprema, ese hotel es de mi señora esposa, pero ojo, no es de mi señora esposa por una maniobra de separación de bienes, no. Es de ella porque con ella, ella ha heredado una parte, ha heredado otra parte y la tercera parte ha sido adquirida con motivo de la realización. Bueno, pero sin un tema familiar, imagino que cuántos hermanos eran, no era un tema de una herencia. No, no, solo dos hermanos. Solo dos hermanos, entonces eran 50 y 50. 50, 50 de lo que había que heredar, porque había un patrimonio que era de ella. Ok. Ya, y de ese otro 50% de la porción que restaba, se les compró las acciones al hermano. Ok. Se las compró con escritura pública, a precio real y todo. Entonces, digamos, usted mira que haya sido una maniobra para tratar de engañar a la gente y que sencillamente usted, este es el patrimonio de su esposa. Claro, claro. Pero ese hotel existe pues 36 años atrás. Fue de la familia de mi esposa y después, ¿no? Dentro del matrimonio se ha producido lo que estoy explicando. Dos momentos de herencia y un momento de adquisición de un porcentaje menor. Correcto. Ya, eso, ya, y yo soy juez de la Corte Suprema hace 11 años. Yo soy juez de la Corte Suprema hace 11 años. Antes de ser juez de la Corte Suprema he sido notario de Lima. Y antes de ser notario de Lima he sido abogado en ejercicio y profesor universitario. A eso vamos a ver justamente, digamos, cómo acumuló el patrimonio que usted tuvo antes de llegar a juez supremo y posteriormente. Pero solamente lo que me queda claro entonces es que si finalmente se violó la ley de contrataciones, porque a mí no me queda claro tampoco que usted asumiría esa responsabilidad. Yo, por supuesto, que asumo la responsabilidad y exonero desde ya a mi esposa y a mis familiares. Pero, ojo, para esas contrataciones tiene que haber todo un procedimiento de licitaciones y cualquier tipo. Ese es mi punto, ¿no? Porque yo entiendo que la ley se refiere a ese tipo de contrataciones. Si es que hay una licitación que se pudo, porque ese es justamente el conjunto de intereses. Eso ya es un tema de minucias. Pero en la hipótesis de que las cosas sean así, simplemente no estoy enterado. No me enteré. Me enteré cuando me he enterado de este asunto y he conversado con mi esposa y me mencionó estas dos facturas. ¿No? Pero eso fue posteriormente a la conversación que tuvo con Ojo Público. Ojo Público no le mencionó este tema de las contrataciones. No, sí, sí. Y le contesté lo que hay por ahí en esta entrevista que ella me hizo y que, dicho es paso, me grabó sin autorización. Yo le dije, he revisado, ¿no? Y déjeme, voy a ver de qué se tratan las cosas. Y he conversado con mi señora, que tampoco estaba enterada, entre otras cosas, por lo que estoy diciendo. Ese día que se contrató, ella estaba en Turquía y yo estaba en Madrid. Y el recepcionista recibió. Ahora, ¿es posible que hayan ocurrido este tipo de llamadas, contrataciones? Lo que dice es que aquí llama la atención lo que, por ejemplo, hay una de 17.000 soles casi, dice, Gerencia General del Poder Judicial, ¿no? Pero claro. Por eso, pues sí, hay cosas. Este evento, por ejemplo, este último evento del que yo tengo las facturas. ¿Por cuánto es, perdón? ¿El monto? Por 7.997, uno, incluido impuestos, y 8.751. Bueno, esto lo contrató el señor Carlos Pérez. Acá está su teléfono, ¿no? Para que se le llame, se le averigüe. Yo no tengo nada que ver, no estoy enterado de nada. Correcto. Vayamos, Antonio, es al tema de su patrimonio. ¿Usted, cuándo entra a la Corte Suprema y finalmente con qué patrimonio tenía? Porque ellos, de lo que dicen es que usted quintuplicó y que finalmente es un tema que no se entiende. No, no es cierto ni lo entienden ellos. A ver. No lo entienden ellos, ¿por qué? Porque dice, oye, señor, usted tiene un departamento en Becerra, que dicho sea de paso, una parte de ese departamento se compró, ¿no? Con cargo a un monto que fue anticipo y legítima en favor de mi señora esposa. El saldo lo compramos ella y yo. ¿A cuánto? Al precio que valía en esa oportunidad. Eso ha sido los primeros, el primer o segundo año de mi nombramiento como abogado supremo, al valor que tenía en ese momento el mercado. Y compró otra cosa que no era muy cara, ahora cuesta más, por supuesto. Después, ya con posterioridad a eso, en 18 meses o no me acuerdo cuántos, yo compré un departamento, dando un inicial, compré en Gran y Montero otro departamento en el Tirón, en la calle Cipreses. Ese es mi patrimonio. Pero, ¿qué ocurre? Que los precios que aparecen ahí son los precios del autovalúo. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, si aparece 150... Sí, porque se consigna a menos de la mitad del precio real. Cuando yo le digo, a ver, déjenme ver de qué se trata la cosa, aparece... Yo la llamé y le dije, no, 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 ahí aparece 150, pero vale mucho más. Vale mucho más. ¿Usted se lo dijo? Se lo dije y se lo voy a volver a decir, lo digo públicamente. En este momento aparece un departamento que vale, por ejemplo, 100, otro vale 150, pero vale mucho más, muchísimo más. ¿Por qué? Porque los departamentos valen lo que se paga por ellos en el mercado. Y cuando usted declara su patrimonio ofrendadamente a la Contraloría, ¿usted lo hace de acuerdo a lo que en verdad vale o lo que vale finalmente el tema del autovalúo? No. Por ejemplo, el valor de las acciones de ese negocio se pone el valor en libros. Pero yo pongo al costado una nota, el precio de mercado de esas acciones es otro, mucho mayor, por supuesto. ¿Pero por qué no encontraron? Cuando ellos han revisado finalmente esa declaración que usted presentó a Contraloría, ¿por qué no han encontrado esas anotaciones que dicen? Ah, sí, porque no las han buscado, o porque no las han leído, o porque no les ha interesado. Pero está escrito, está presentado, está presentado en la declaración jurada. Pero además, por mandato legal, uno pone el valor de los inmuebles, el valor de libros. El valor de autovalúo o el valor de libros. Correcto. ¿Pero qué significa eso? Significa... Pero como transparencia, usted además ponía también el valor real o no. No solo eso, sino que le estoy diciendo ahora públicamente que ese valor es diminuto en contraste con lo que vale realmente. ¿Cuál es su patrimonio actual entonces? Mi patrimonio actual es el que, ese hotel, ese hotel, que es de mi señora, pero como es natural, pues, es de mi señora una parte y una parte menor, es patrimonio común, ese hotel. ¿Tengo un departamento? Sí, sí tiene propiedades. Tengo mi casa, tengo mi casa. Pero sí tiene parte de propiedades ese hotel, entonces. Una parte, claro. ¿Usted recibe utilidades? ¿Usted recibe un sueldo? No recibo nada, pues, no recibo nada. Lo que pasa es que las acciones de mi señora, ¿no? El 99.8% es de ella. El 98% y el 2% es de mi hija. Yo no tengo nada. Pero el que no tenga nada no significa que una parte sea bien común por sociedad de gananciales. Ok, ok. Eso en cuanto al hotel. Después tengo mi casa propia. Mi casa propia, comprada, por supuesto, mucho antes. ¿Hace cuánto tiene esta casa? Porque entiendo que es finalmente la casa de Surco, el inmueble en Surco. Sí, en Surco tengo dos casas. O sea, tengo derechos y acciones por un departamento que, al fallecimiento de mis padres, me corresponde una parte. Ok. Y mi casa propia. Yo tengo una casa en la castellana, ¿no? Que la compré antes de ser juez de la Corte Suprema. ¿Los terrenos en Cañete? No, esos terrenos en Cañete ya se vendieron, pues, hace tiempo, porque se vendieron justamente para pagar la alícuota de los derechos y acciones del hermano de mi señora. O sea, eso ni lo he visto, porque eso no me lo han mostrado. Pero eso, ya lo vendí. Habla también, dice, cuando vi este, dice, es un laboral como local supremo, patrimonio conyugal de 340 mil. No sé. Unos 100 mil dólares al cambio de la época. Eso no era así, usted tenía más. Puede ser que tenga más. En este momento yo no he venido a hacer números, pero puede tener más. Probablemente he tenido más. Por supuesto. Por supuesto que he tenido más.